Música Bienvenidos docentes y estudiantes de las diferentes instituciones del departamento. Vamos a dar inicio a la clase número 27 de matemáticas del programa Vamos para la Universidad. En la clase de hoy vamos a trabajar en las fracciones parciales. Vamos a aprender cómo podemos descomponer una fracción racional en términos de las sumas de otras fracciones racionales más simples. Para ello vamos a iniciar haciendo una ambientación de operaciones que ya hemos hecho y que ya hemos trabajado durante el desarrollo de las clases de matemáticas. Y vamos a mirar que lo que vamos a aprender es a devolvernos cómo a partir de una, recordando, de una suma de fracciones llegamos a una fracción final. Entonces ahora que nos den una fracción, cómo descomponerla y escribirla como suma de fracciones más simples. Entonces para ello vamos a iniciar analizando por ejemplo lo que ya veníamos haciendo cuando se nos presentaba una situación de esta forma. Tenemos que sumar la expresión racional 5 dividido por x más 3 con la expresión 3 dividido por x menos 2. Entonces lo que vamos a aplicar en este momento es el algoritmo por el cual ya sabemos sumar dos expresiones fraccionarias y nos vamos a dar cuenta que la expresión resultante es una expresión de la forma que vamos a trabajar en las clases de hoy en donde lo que vamos a hacer es descomponerlas, hacer un proceso recíproco y llegar finalmente a la descomposición en fracciones más simples que lo que conocemos como fracciones parciales. Entonces, en este ejercicio que tenemos en pantalla, si vamos a hacer la operación suma entre esas dos fracciones lo que tenemos es que multiplicando el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción y a ello sumándole el numerador de la segunda fracción con el denominador de la primera el proceso que seguimos siempre que vamos a sumar dos expresiones fraccionarias y dividido sobre el producto de los denominadores. Eso está claro hasta allí. Además, la expresión que tenemos allí permite ser simplificada aplicando la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma y aplicando la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma también en el denominador. Entonces vamos a reescribir esa expresión y nos va a quedar de la siguiente manera 5x menos 10 es el resultado de distribuir mediante el producto el 5 con el factor x menos 2 más 3x más 9 que es el resultado de distribuir el 3 con el factor x más 3 mediante el producto y todo ello está dividido entre también aplicando la propiedad distributiva en el denominador tenemos x por x x a la 2 menos x por 2 2x más 3 por x 3x y finalmente menos 3 por 2 6 si simplificamos esa expresión resultante llegamos finalmente a la expresión 8x menos 1 dividido x a la 2 más x menos 6 y entonces lo que tenemos hasta el momento es se nos presentó una suma de fracciones simples ejecutamos la operación suma entre fraccionarios y concluimos como respuesta una expresión racional que es propia dado que el grado del polinomio del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador que vamos a aprender en esta clase lo que vamos a aprender es a devolvernos como a partir de una expresión racional propia vamos a aplicar unos ciertos métodos unos ciertos procesos que nos va a permitir reescribir esta fracción racional propia en términos de dos fracciones racionales más simples eso es lo que vamos a aprender entonces nosotros hasta el momento veníamos operando de esta manera en la clase de hoy vamos a aprender a identificar la estructura que tiene una expresión racional cuando es propia ¿sí? cómo es el denominador y cómo lo podemos transformar en términos de la suma de dos expresiones más simples entonces así vamos a mostrar ya propiamente con un ejemplo lo que se va a seguir cuando se transforma una expresión racional en términos de la suma de unas expresiones más simples que es lo que llamamos la descomposición en fracciones parciales el teorema de la descomposición completa entonces ¿qué nos afirma este teorema? el teorema lo que nos afirma es que cualquier expresión racional propia ¿sí? cualquiera que sea la expresión racional propia esa expresión se podrá escribir como la suma de expresiones racionales racionales cuyos denominadores son polinomios o lineales o cuadráticos irreducibles en el conjunto de los números reales ¿sí? cualquier cualquier expresión racional siempre que sea propia y en el pantalla tenemos un ejemplo una expresión racional cuyo grado del polinomio del numerador es dos el grado del polinomio del denominador es tres como es mayor el grado del denominador que el numerador esta es una expresión racional propia y esta expresión se puede transformar como la suma de otras dos expresiones racionales que son más simples en el sentido de que sus denominadores o son de grado uno o son de grado dos pero irreducibles en R no supera más esos grados ¿eso está claro hasta allí? podríamos en algún momento y lo pueden usar de pronto cuando estén ya en el tiempo extra socializando en grupo mirar como en el proceso de resolver esta suma de fracciones se llega precisamente a la fracción racional dada que es una fracción racional propia o sea como en el momento en el que empecemos a hacer la suma de fracciones en esta expresión se llega finalmente a la expresión original ¿si? lo que vamos a aprender es como darnos cuenta precisamente que la suma las fracciones son precisamente esta y esta y no otras eso es lo que vamos a aprender en dependencia de cómo sea la estructura del denominador de cada una de esas expresiones racionales propias ¿eso está claro hasta allí? ok excelente entonces comencemos analizando la primera forma ¿si? entonces si nuestra expresión racional propia ¿si? que se escribe de la forma p sobre q porque es el cociente de dos polinomios tiene la siguiente estructura en su denominador o sea que ese polinomio q de x se escriba como un factor lineal no repetido entonces esa fracción racional propia en donde en la factorización de q lo que aparecen son factores lineales no repetidos en la expansión vamos a usar la fracción que tiene la forma una constante sobre ese factor lineal ¿si? si tenemos p sobre q factorizamos el denominador y en la factorización de ese denominador q de x lo que aparecen son factores lineales no repetidos entonces la descomposición en fracciones parciales para esos factores lineales no repetidos va a estar a cargo de una fracción que tiene la forma una constante sobre el factor lineal que encontramos que era no repetido eso está claro hasta allí entonces siempre tenemos que estar identificando como quedan los factores del denominador porque en dependencia de como quedan los factores del denominador entonces la expansión se va a hacer de una forma u otra si en la factorización del denominador aparecen factores lineales no repetidos en la expansión en fracciones parciales va a aparecer la estructura una constante sobre ese factor lineal no repetido ¿si? vamos a mostrar entonces con un ejemplo lo que allí estamos mostrando la forma de descomponer en fracciones parciales una fracción racional propia dada dado que en el denominador aparezcan factores lineales no repetidos entonces mostramos con un ejemplo y se nos pide descomponer en fracciones parciales esta fracción racional propia ¿por qué es propia? porque el grado del polinomio del numerador es uno y el grado del polinomio del denominador es dos como el grado del denominador supera el grado del numerador esa fracción es propia entonces ¿qué vamos a hacer? vamos primero que todo a factorizar el denominador de esa fracción racional propia porque es que en dependencia de cómo sean los factores del denominador es que vamos a poder tomar decisiones de cómo hacer la expansión en fracciones parciales ¿si? en dependencia de cómo sean los factores entonces sabremos cómo expandir en fracciones parciales vamos a factorizar ese denominador como ese denominador es un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c podemos factorizarlo usando uno de los casos de factorización ¿si? abrimos dos paréntesis tomamos la raíz cuadrada de x al cuadrado luego analizamos este signo más y luego el producto de los signos más por menos y buscamos dos números que multiplicados den dos y restados den uno esos números son precisamente el dos y el uno porque multiplicados dan menos dos pero restados dan uno positivo o sea que ese trinomio que estaba en el denominador de la fracción racional ya lo factorizamos y quedó como el producto de estos dos factores lineales que no están repetidos porque x más dos solo aparece una vez y x menos uno solo aparece una vez entonces ¿cómo dice la forma en la descomposición completa para una fracción cuyo denominador es un producto de factores lineales no repetidos? dice que debemos expandirlo como una constante que aún no conocemos apenas la vamos a encontrar una constante dividido dividido uno de esos factores lineales en este caso x más dos más otra constante que tampoco sabemos en el momento cuál es tenemos que encontrar su valor numérico dividido el otro factor lineal que tampoco está repetido como ya no tenemos más factores que coger entonces la expansión en fracciones parciales de esa fracción racional propia original es precisamente a sobre x más dos más b sobre x menos uno y tendremos que llevar a cabo un proceso que nos permita encontrar cuánto vale a y cuánto vale b y reemplazarlo pero ya esta es la expansión eso está claro hasta allí entonces resolviendo el problema para que encontremos finalmente quién es a y quién es b y podamos dar la descomposición completa en fracciones parciales entonces lo que voy a hacer es voy a proceder como lo que ya sabemos hacer desde clases anteriores a sumar esas dos fracciones ¿cómo se suman esas fracciones? se multiplica numerador con denominador más numerador con denominador y se divide entre el producto de los denominadores entonces resolviendo y aplicando precisamente este proceso tenemos que a por x menos uno más b por x más dos dividido x más dos por x menos uno es el resultado de sumar esas dos fracciones y acá se hace muy muy necesario analizar y tener en consideración el siguiente hecho estamos diciendo que esta fracción que es la misma que nos dieron a diferencia de que el denominador está factorizado es ahora igual a esta otra fracción estas dos fracciones estamos afirmando que son igualitas y si estamos afirmando que estas dos fracciones son igualitas y además está ocurriendo que los denominadores de esas fracciones son exactamente los mismos que podemos concluir acerca de lo que ocurre con los numeradores de esas dos fracciones que dijimos que son iguales que podemos concluir de los numeradores si tenemos dos fracciones iguales los denominadores son iguales entonces como son los numeradores como son los numeradores los denominadores se cancelan o sea que si los denominadores se cancelan podríamos estar afirmando que los numeradores son iguales o sea podríamos concluir en ese paso que 12x menos 3 viene siendo igual a a por x menos 1 más b por x más 2 eso está claro hasta allí bien excelente ahora es en este proceso es en este momento del camino en donde se pueden tomar diferentes procesos que nos permitan llegar a la solución de que depende de que camino seguir de la estructura del ejercicio de lo que queramos usar de lo que recordemos usar en este momento para este ejercicio voy a mostrar uno de los muchos métodos que hay si puede que alguien en este momento recuerde que lo ha hecho por otro lado no hay ningún problema yo voy a mostrar uno de los métodos como tenemos a nuestro favor que estos factores que hacían parte de los denominadores de las fracciones simples son lineales entonces cuando eso ocurra cuando los factores que aparezcan son lineales entonces cuando los factores que aparezcan sean lineales entonces lo que vamos a hacer es aplicar un método del tanteo vamos a buscar cuáles son los valores para x que hacen que cada uno de esos factores se vuelva cero por ejemplo cuál sería un valor opcional para este factor y que haga que x menos 1 se vuelva cero qué valor particularmente le daríamos a x para que se vuelva cero muy bien institución educativa de F. Gómez que x sea 1 y en el segundo caso cuál sería el valor que le damos a x para que ese factor se vuelva cero menos 2 entonces en este ejercicio particularmente dado que esos factores son lineales usar este método del tanteo agiliza mucho las cuentas vamos entonces a considerar en una primera instancia qué ocurre si x se vuelve 1 qué ocurre si x se vuelve 1 y lo que vamos a hacer es reemplazar ese valor numérico para x en toda la ecuación cambiar las x por 1 entonces si cambiamos x por 1 en el lado izquierdo la igualdad tendríamos 2 por 1 2 menos 3 menos 1 o sea del lado izquierdo tendríamos menos 1 como respuesta cuando x valga 1 entonces nos quedaría menos 1 igual y qué ocurre el lado derecho si x vale 1 en este factor se está obteniendo como resultado un 0 y 0 por una constante da 0 o sea este término lo estamos anulando estamos anulando este término cuando x vale 1 solamente nos quedamos con quién con este segundo término pero es que si x vale 1 1 más 2 3 o sea que nos queda 3 por b y simplificamos toda esa ecuación a esta ecuación sencilla en donde ya podemos encontrar cuánto vale b si despejamos b entonces nos queda que b finalmente toma qué valor numérico menos 1 tercio muy bien ya encontramos a b o sea que ya ahorita podemos reemplazar a b en nuestra expresión original entonces de la misma forma si ya consideramos cuando x vale 1 pues consideremos qué pasa cuando x valga menos 2 y nuevamente vamos a reemplazar ese valor numérico para x en toda la ecuación si x vale menos 2 tenemos 2 por menos 2 menos 4 menos 4 menos 3 nos da como resultado muy bien institución educativa de la esmeralda nos da como resultado menos 7 pero menos 7 será igual a resulta que como estamos considerando cuando x vale menos 2 este factor se anula se vuelve 0 0 por b 0 se anula nos queda solamente este caso y si x vale menos 2 entonces nos queda menos 2 menos 1 ¿cuánto es? menos 2 menos 1 es menos 3 o sea que del lado derecho nos queda menos 3a eso está claro eso está claro hasta allí muy bien y entonces ya de esa forma podemos decir ¿cuánto vale a? ¿cuánto vale a? a vale 7 tercios muy bien institución educativa de la esmeralda institución educativa de Fegómez muy bien a vale 7 tercios ya como ese era nuestro problema porque teníamos que descomponer en fracciones parciales esta fracción ya habíamos logrado la forma en la descomposición pero teníamos que encontrar el valor de A y el valor de B como ya lo encontramos entonces lo reemplazamos el menos el menos en A se cancela porque como el menos 3 se manda a dividir con el menos 7 la ley de signos dice que cuando multiplicamos dos signos iguales en este caso menos por menos da positivo no tenemos que considerar el signo menos eso está claro institución educativa de Orlando Velásquez escribimos entonces finalmente nuestra fracción y esta será entonces la descomposición en fracciones parciales de la expresión racional propia dada inicialmente podemos reescribir aún más esta fracción para que se vea más bonita la podemos reescribir y es precisamente escribiéndola de la siguiente manera 7 en el numerador y el 3 porque estamos aplicando intuitivamente el producto de medios y extremos 3 va a multiplicar con el denominador x más 2 x más 2 entonces nos quedaría 3 por x más 2 y además la ley de signos en este proceso exige que el resultado final sea un menos entonces nos quedaría menos 1 y nuevamente el 3 pasa a multiplicar con el x menos 1 y es una fracción que ya está en una forma más cómoda más bonita y podemos decir que es esa precisamente la descomposición en fracciones parciales de la expresión racional inicial se puede hacer la prueba pueden intentar operar estas dos fracciones y al resultado que lleguen tiene que ser exactamente la fracción inicialmente dada ¿sí? porque son los procesos recíprocos eso está claro hasta allí entonces vamos a analizar esa es una forma ¿cierto? en que en el denominador de la fracción aparezcan factores lineales sin repetición entonces ya eso es una forma de descomponer en fracciones parciales vamos a mirar qué pasa si en el denominador de la fracción aparecen factores lineales pero con repetición o sea que en vez de x más 2 por x menos 1 hubiese aparecido por ejemplo x más 2 por x más 2 que es un factor lineal pero aparece dos veces ¿sí? tiene otra forma de expandir en fracciones parciales es lo que vamos a analizar para que nos vaya quedando claro todas las posibles formas ¿sí? entonces nos dicen si en esa fracción racional original p sobre q en la factorización de q aparecen factores lineales que se repiten entonces la expansión en fracciones más simples va a estar dada por expresiones que tienen la forma una constante sobre ese factor lineal que se va a ir repitiendo tantas veces como lo indique k ¿sí? entonces si en la si en el denominador de la fracción aparecía una un factor lineal ax más b digamos a la 3 entonces en la expansión tiene que aparecer una constante sobre ax más b ahí está a la 1 luego más otra constante diferente sobre el mismo factor ax más b pero ahora a la 2 y si decaer a 3 entonces tiene que aparecer otra constante diferente sobre el mismo factor ax más b pero a la 3 y sabríamos que llegaríamos hasta ahí porque es hasta donde llega acá o sea es k el que indica cuantas veces empiezo a repetir esas fracciones más simples eso está claro hasta allí vamos entonces a analizar vamos a analizar con un ejemplo particular nuevamente lo que ocurre allí entonces tenemos esta fracción 3x menos 1 dividido x a la 2 menos 4x más 4 para poder tener una idea de cuál es el proceso que vamos a seguir para descomponer esta fracción ¿sí? entonces lo que vamos a hacer es factorizar el denominador de la expresión y en dependencia de cómo queden los factores del denominador se puede expandir voy a hacer un voy a recordar algo en este momento para las instituciones educativas que de pronto no lo tienen presente recordemos que las clases quedan grabadas en los diferentes servidores para que se puedan ver cuantas veces sea necesario si de pronto por problemas de conexión o alguna cosa se requiere analizar con más detalle diapositivas anteriores podemos usar el canal alterno el canal de live stream que permite en tiempo real devolver la clase a la diapositiva que se necesita y luego seguir el transcurso normal de la clase ¿sí? o en algún momento adicional cuando estén en la socialización grupal también pueden retomar a discusión grupal con el soporte del profesor del aula que les permita también aclarar las duditas ¿sí? en este momento voy a continuar resolviendo un ejercicio que nos permita concluir y aclarar lo que se acaba de hablar en la diapositiva anterior para que sigamos mirando las diferentes formas porque son más formas hay muchas más formas que tenemos que tener presentes a la hora de descomponer una fracción racional en varias fracciones parciales más simples ¿sí? entonces para que lo tengamos presente y continuemos en la clase bien atentos a la explicación muchas gracias ahora tenemos en el denominador de esta fracción la expresión x a la 2 menos 4x más 4 como necesitamos factorizarla para que en dependencia como sean sus factores podamos tomar caminos de cuál es la descomposición de fracciones parciales entonces lo primero que vamos a hacer es factorizar el denominador pero el denominador de esta fracción el que tenemos en pantalla x a la 2 menos 4x más 4 es un trinomio cuadrado perfecto ¿sí? ¿cómo se factoriza un trinomio cuadrado perfecto? entonces ese trinomio se factoriza como paréntesis la raíz cuadrada de x al cuadrado que en este caso es x luego la raíz cuadrada de 4 que sería 2 y con el signo que esté el término lineal todo elevado al cuadrado ¿sí? esta es la factorización de un trinomio cuadrado perfecto ¿qué pasó allí? que tenemos que descomponer en fracciones parciales esta expresión racional ya factorizamos el denominador y nos dimos cuenta que ese denominador está escrito en la forma de factores lineales con repetición ¿cuántas veces perdón ¿cuántas veces aparece x menos 2 en el denominador de esa fracción? aparece dos veces o sea que ese factor lineal x menos 2 que tiene repetición y la repetición son dos veces se va a expandir en términos de fracciones parciales de la siguiente manera una constante sobre el factor lineal sin repetición o sea x menos 2 más vamos a empezar a sumarle fracciones de esa forma pero aumentándole el grado al denominador hasta que lleguemos a este exponente o sea que la siguiente fracción parcial que vamos a obtener será otra constante no sabemos aún cuál es dividido el mismo factor lineal pero ahora sí con repetición ¿qué pasa? que como hasta ahí llegábamos entonces acabamos esta es la expansión en fracciones parciales de esta fracción racional propia dada inicialmente esta es la expansión ya cuál es el problema el problema es encontrar el valor numérico de A y el valor numérico de B pero de esta manera queda la descomposición en fracciones parciales ¿eso está claro hasta allí? ok entonces vamos a continuar con los métodos los diferentes métodos que hay para poder encontrar el valor numérico de A y de B vamos a sumar esas fracciones entonces ¿cómo sumamos esas fracciones? el numerador A lo multiplicamos con el denominador vamos a hacer otra cosa primero vamos a usar en este momento otro método vamos a usar el método de el mínimo común múltiplo y para poder sumar fracciones por medio del mínimo común múltiplo tenemos que analizar ¿cómo son los denominadores de cada fracción? y si vamos a analizar ¿cómo son los denominadores de cada fracción? vamos a tomar los factores comunes y no comunes con mayor exponente si los únicos dos factores que hay son X menos 2 y X menos 2 a la 2 ¿cuál será el conjunto de los factores comunes y no comunes con mayor exponente? que es el que finalmente nos va a dar cuenta del mínimo común múltiplo entre esos dos denominadores ¿cuál es el mínimo común múltiplo entre X menos 2 y X menos 2 a la 2? el segundo denominador muy bien institución educativa de Fegúmez o sea el mínimo común múltiplo es X menos 2 todo al cuadrado ahora ¿cuál es el proceso que se sigue? entonces decimos mínimo común múltiplo dividido el primer denominador si al mínimo común múltiplo lo dividimos entre el primer denominador queda solamente X menos 2 muy bien institución educativa de Fegúmez y como queda X menos 2 ese X menos 2 multiplica con el valor A entonces nos quedaría A por X menos 2 hasta ahí vamos bien ahora mínimo común múltiplo dividido el segundo denominador mínimo común múltiplo dividido el segundo denominador ¿qué nos da como resultado? 1 excelente y ese resultado que nos dio 1 se multiplica con el numerador B o sea que nos queda más B ¿eso está claro hasta allí? otra vez estamos afirmando que tenemos dos expresiones racionales que son iguales pero casualmente los denominadores de esas dos expresiones racionales son los mismos entonces ¿qué podemos concluir acerca de los numeradores? ¿qué podemos concluir acerca de los numeradores? ¿qué se cancelan los denominadores y cómo quedan los numeradores? los numeradores que sean iguales que sean iguales entonces tenemos esta expresión ya al proceso donde vamos llegamos acá entonces nuevamente se pueden seguir varios caminos que nos permitan encontrar los valores numéricos para A y B a diferencia del ejercicio anterior que usé el método del tanteo ahora voy a usar otro método ¿sí? y es el método de igualar polinomios como esta expresión del lado derecho aún no está escrita como polinomio entonces voy a aplicar los productos que hay allí indicados para darle forma de polinomio a la expresión del lado derecho entonces tendríamos 3x menos 1 igual distributiva A por x menos 2A más B ahora sí si la queremos ver como polinomio explícitamente o sea de una manera muy explícita tendríamos A x más B menos 2A y nos damos cuenta que tenemos una igualdad entre polinomios polinomios que son ambos lineales coeficiente del término de grado 1 en el lado izquierdo 3 coeficiente del término de grado 0 en el lado izquierdo menos 1 ahora miremos el lado derecho coeficiente del término de grado 1 A coeficiente del término de grado 0 B menos 2A en esa instancia como estamos afirmando que esos dos polinomios son iguales entonces vamos a afirmar que dos polinomios son iguales si y solamente si las partes los coeficientes de las partes literales del mismo grado son los mismos en este caso esos dos polinomios son iguales solamente en el caso en el que 3 sea igual a A porque son los coeficientes que tienen la misma parte literal y además en el caso en el que menos 1 sea igual a B menos 2A que son los coeficientes de la parte independiente si los que son de grado 0 eso está claro hasta allí excelente y en esa instancia lo que hemos logrado es un sistema de ecuaciones que tiene dos ecuaciones con dos incógnitas ese sistema tiene solución de hecho inmediatamente hemos logrado la solución de una de las constantes y es de que A vale 3 ya sabemos que A vale 3 como ya sabemos que A vale 3 podemos aplicar el método de sustitución y tendríamos menos 1 igual a B menos 2 por 3 y luego de aplicar esas operaciones menos 1 es igual a B menos 6 y finalmente nos quedará entonces después de despejar a B que B es igual a 5 eso está claro hasta allí excelente pero es que ese era nuestro problema porque ya teníamos la descomposición en fracciones parciales pero teníamos que encontrar el valor numérico de A y el valor numérico de B como ya encontramos estos valores numéricos lo único que resta es reemplazar esas constantes cambiar A por 3 y cambiar B por 5 y ya estaremos afirmando que la descomposición en fracciones parciales de la fracción racional inicialmente dada es la que tenemos encerrada en color naranja eso está claro hasta allí entonces hasta este momento logramos identificar la forma en cómo vamos a descomponer una fracción racional cuyos denominadores sean factores lineales sin repetición y la forma en cómo vamos a descomponer en fracciones parciales una expresión racional cuyo denominador sean factores lineales con repetición hasta ahora no hemos hablado nada de factores cuadráticos irreducibles en R y es lo que vamos a analizar a continuación ¿qué pasa si el denominador de nuestra expresión racional tiene factores cuadráticos pero que no se pueden factorizar en R es la palabra factores irreducibles en R ¿sí? y si en nuestra fracción original cuyo denominador era el polinomio Q de X aparece un factor de la forma A X a la 2 más B X más C pero ese polinomio cuadrático no se puede factorizar en R entonces en la descomposición de fracciones parciales va a aparecer una fracción que ya no es de la forma una constante sobre algo lineal sino que en este caso por ser el denominador una expresión cuadrática no factorizable en R entonces su expansión va a ser de la forma lineal arriba una expresión lineal A X más B dividido ese factor cuadrático irreducible en R ¿sí? entonces si eran factores lineales el numerador era una constante el denominador era un polinomio de grado 1 siempre con diferencia de un grado ahora si el denominador es una expresión cuadrática que no se puede factorizar en R entonces para que la diferencia sea de un grado en el numerador ¿quién tiene que estar? una expresión de grado 1 una expresión lineal de la forma A X más B ¿eso está claro hasta allí? bien miremos con un ejemplo cómo es que vamos a plasmar este tipo de situaciones y que analicemos cómo lo vamos a solucionar entonces tenemos este ejemplo tenemos una fracción racional de la forma un polinomio cuadrático dividido una expresión que es un producto de factores uno lineal y otro que es cuadrático tenemos que analizar si ese polinomio que es cuadrático en el denominador es o no factorizable en R si es factorizable se factoriza y queda como producto de dos factores lineales si no se deja así porque ya sabemos cómo lo vamos a expandir este polinomio x a la 2 menos x más 1 se puede factorizar en R podemos encontrar dos factores lineales dado que luego de hacer la distributiva llegamos a esta misma expresión no no se puede factorizar en R es irreducible en R entonces como es irreducible en R ya sabemos que la descomposición en fracciones parciales para esa fracción original queda de la forma de cuenta de este factor lineal ya sabemos que tiene que ir una constante sobre ese factor lineal pero de cuenta de este otro factor que es cuadrático y es irreducible en R sabemos que la forma que tiene que ir es una lineal dividida ese factor cuadrático irreducible x a la 2 menos x más 1 como ya no hay más factores en el denominador de la fracción original quiere decir que nuestra expansión en fracciones parciales para la fracción originalmente dada es la que tenemos hombre dada en color naranja eso está claro hasta allí excelente ahora cuál es el problema el problema que tenemos ya no porque ya ya los ya lo expandimos en fracciones parciales cuál es el problema ahora que no sabemos cuánto vale a no sabemos cuánto vale b y no sabemos cuánto vale c y debemos hallar esos valores porque son constantes entonces ahí es donde viene el proceso para poder encontrar cuánto vale a b y c porque la descomposición ahí está faltas en contra de los valores numéricos entonces nuevamente ¿qué hacemos? vamos a sumar esas dos fracciones y entonces para sumar esas dos fracciones como los denominadores son distintos aplicar el método del mínimo como múltiplo o el método usual recaen en el mismo proceso porque los denominadores son distintos entonces ¿cómo se suman esos fraccionarios? a por x a la 2 menos x más 1 más el segundo numerador bx más c por el denominador de la primera fracción x menos 1 todo ello dividido el producto de los denominadores x menos 1 por x a la 2 menos x más 1 ¿eso está claro hasta allí? bien excelente ahora analicemos nuevamente lo que está ocurriendo allí estamos afirmando que dos fracciones racionales son iguales pero casualmente esas dos fracciones racionales que son iguales tienen los mismos denominadores ¿qué hacemos con los denominadores? y ¿qué podemos concluir de los numeradores? cancelamos los denominadores y ¿qué decimos de los numeradores? que 3x al cuadrado más x menos 1 es igual a a por x al cuadrado menos x más 1 más bx más c por x menos 1 ¿sí? lo mismo que hemos afirmado desde ejercicios anteriores si dos fracciones racionales son iguales y los denominadores son los mismos se cancelan y se afirma que los numeradores son iguales ¿qué vamos a hacer allí? vamos en este ejercicio vamos a aplicar también el método de la igualdad de polinomios entonces del lado izquierdo ya tenemos la estructura del polinomio establecida falta darle forma a la expresión del lado derecho y para ello tenemos que aplicar puras propiedades distributivas del producto con respecto a la suma en ambos términos que aparecen allí ¿sí? entonces nos va a quedar ax a la 2 menos ax más a y luego en el segundo término queda bx menos b más cx menos c ¿sí? y entonces ya tenemos del lado izquierdo una expresión en forma de polinomio y del lado derecho para poderle dar la forma de polinomio tenemos que agrupar términos semejantes por ejemplo ¿cuántos términos hay que contengan la variable x a la 2? solamente este entonces ese queda solito no tiene más términos semejantes pero ¿cuántos términos hay que contengan la variable x? estarían menos ax más bx y más cx todos ellos son términos semejantes si los agrupamos en un solo conjunto ¿sí? escribiríamos entonces menos a más b más c todo por x ah y muchas gracias institución educativa de la esmeralda tiene toda la razón bx x está al cuadrado en esa expresión permítanme un segundito yo corrijo acá está al cuadrado ¿sí? o sea que sí hay dos términos semejantes y son precisamente a más b hasta ahí vamos bien se corrigió el error muchas gracias institución educativa de la esmeralda entonces ahora si continuemos con los otros términos que tienen solo x y sería menos ax y más cx si los vamos a agrupar en uno solito nos quedaría tomando primero el positivo luego el negativo tendríamos c menos a todo por x ¿sí? y finalmente lo que no tiene x más a no tiene x menos b no tiene x menos c no tiene x otro errorcito epa corrijo un momentico acá denme un segundo ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí tragué entonces agrupamos lo que tiene x a la 2 a más b todo con x a la 2 lo que tiene solo x menos a menos b más c y lo que no tiene x que en este caso es a y menos c como no tiene x quedan como término independiente entonces lo podemos agrupar así hasta allí todos vamos bien excelente entonces si analizamos con detalle esa expresión nos damos cuenta que del lado izquierdo hay una expresión polinómica y es de grado 2 conocemos el coeficiente del término que tiene grado 2 el coeficiente del término que tiene grado 1 y el coeficiente del término independiente del lado derecho tenemos ahora también un polinomio también de grado 2 y conocemos el coeficiente del término que tiene grado 2 el coeficiente del término que tiene grado 1 y el coeficiente del término independiente ¿qué vamos a hacer? si vamos a igualar esos dos polinomios Esos dos polinomios solamente son iguales si los coeficientes de la misma parte literal son iguales. Si no, esos polinomios no son iguales. Entonces, ¿qué podemos concluir de allí? Que vamos a obtener tres ecuaciones. Una, en el caso en el que 3 sea igual al coeficiente a más b, que son los coeficientes del término que tiene grado 2. Otra ecuación que vamos a obtener será la ecuación en donde uno sea igual a c menos a menos b, que son los coeficientes de la parte lineal. Y finalmente, la tercera y última ecuación que vamos a obtener es en donde decimos que menos uno es igual a a menos c, que son los coeficientes independientes. Hemos generado así un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones, hay tres incógnitas allí. Ese sistema tiene solución, ¿sí? Bien sea que usemos sustitución, igualación o reducción. Ese sistema tiene solución. Una vez encontremos el valor numérico para a, el valor numérico para b y el valor numérico para c, se reemplazan en la expansión original y esa será nuestra descomposición en fracciones parciales de la expresión racional dada inicialmente. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, no voy a terminar este ejercicio, ¿sí? Lo voy a dejar indicado, ahí están las tres ecuaciones con las tres incógnitas para que miremos el cuarto y último caso que vamos a tener cuando trabajamos con fracciones racionales propias y nuestra intención es descomponerla en fracciones racionales más simples, ¿sí? Cuando la fracción racional es propia, hay cuatro formas en las que podemos descomponer. Si los denominadores son lineales sin repetición, lineales con repetición, cuadráticos sin repetición, como era este caso, y cuadráticos con repetición, que es el que vamos a analizar, ¿sí? Para que tengamos presente cómo funciona la descomposición, que ya en este punto yo estoy segura que podemos terminar solitos, con la compañía del profesor del aula, ¿sí? Entonces, encontramos cuánto vale A, B y C y lo reemplazamos en la expansión original. Vamos entonces a analizar cómo quedaría la descomposición en fracciones parciales cuando en el denominador de la expresión racional aparecen factores cuadráticos irreducibles en R, ¿sí? Y además con repetición, es decir, que en el denominador de las fracciones aparezca AX a la 2 más BX más C, pero todo a la K, o sea, es un factor que no se puede factorizar en R y por eso quedó cuadrático y además se repite varias veces. Entonces, cuando eso aparezca en el denominador de una expresión racional propia, ya sabemos que en la descomposición vamos a poner una expresión lineal dividido ese factor cuadrático irreducible sin repetición en la primera instancia. Pero en dependencia de cómo sea K, entonces vamos a ir repitiendo los factores cuadráticos hasta que lleguemos a ese K. Entonces, si K fuera, por ejemplo, 3, pongo el mismo ejemplo de los lineales con repetición, entonces aparecería como segunda fracción una expresión lineal sobre ese factor cuadrático irreducible, pero ahora a la 2. Pero es que como K va a ser 3, entonces aparece en una tercera ocasión una expresión lineal sobre ese factor cuadrático irreducible en R, pero ahora a la 3. ¿Sí? Y ahí acabaríamos. ¿Ya cuál sería el problema? Pues encontrar cuánto vale A1, cuánto vale B1, cuánto vale A2, B2, A sub K, B sub K. Hay que encontrar el valor de todas esas constantes. Pero ¿cuál es la expansión? Esa forma que tenemos allí. ¿Eso está claro? Bien, entonces miremos con un ejemplo. También le damos forma, ¿cierto? Logramos descomponer en fracciones parciales ese ejercicio. Muy posiblemente también queda pendiente encontrar los valores numéricos de las constantes, pero yo los guío hasta ese proceso. Hasta el proceso en el que obtengamos un sistema de ecuaciones, las mismas ecuaciones con las mismas variables para que lo podamos solucionar. ¿Sí? Y allí entonces ya daríamos paso a la proyección de los ejercicios propuestos para que continúen en la discusión grupal. Analizamos los factores del denominador de esta fracción y aparece un factor lineal sin repetición. Y aparece un factor cuadrático con repetición. Ahora tiene repetición. ¿Cómo quedaría la expansión en fracciones parciales de esa fracción racional inicialmente dada? De cuenta de este factor lineal, ¿cómo queda la expansión en fracciones más simples? De cuenta del primer factor lineal. Si el factor es lineal es porque en el numerador hay una constante solita. ¿Sí? Entonces aparecería. Eso, muy bien, institución educativa F. Gómez. Aparece la constante y dividida ese denominador que es lineal. Más. Pero como ahora aparece otro factor que es cuadrático y reducible en R porque es el mismo del ejercicio anterior. Solo que esta vez sí está repetido. Entonces aparecería una expresión lineal en el numerador. BX más C. Dividida la fracción cuadrática. X a la 2. Menos X más 1. Que es la irreducible en R. ¿Cierto? Sin repetición en ese momento. Pero como está teniendo repeticiones, entonces quiere decir que aparecerá nuevamente otra expresión lineal. Ya hemos usado las letras A, B, C. Usemos ahora la letra D y la letra E para representar esas constantes. Entonces, dividida la misma expresión cuadrática, pero ahora con repetición. Iba a la 1, sigue a la 2. Pero como hasta ahí tenemos que llegar, esta es la expansión en fracciones parciales de la expresión racional inicialmente dada. Esta es la expansión. ¿Cuál es el problema ahora que tenemos que encontrar? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale C? ¿Cuánto vale D? ¿Y cuánto vale E? ¿Queda claro eso hasta allí? ¿Sale un sistema más grande? Claro que sí. Vamos a sumar estas tres fracciones por el método del mínimo como múltiplo que simplifica mucho los cálculos. Mínimo como múltiplo entre este denominador, este denominador y este denominador. Y recordemos que el mínimo como múltiplo está dado por el producto de factores comunes y no comunes con mayor exponente. ¿Cuál sería el mínimo como múltiplo entonces? Factores comunes y no comunes con mayor exponente. Por ejemplo, X menos 1 no es común, pero debe aparecer en el producto de los factores que componen el mínimo como múltiplo. Entonces aparece un X menos 1. Y luego, X al cuadrado menos X más 1 es común en dos de los términos, pero con mayor exponente tendría que quedarme con el tercer denominador. Entonces sería el producto de X menos 1 con X a la 2 menos X más 1 todo al cuadrado. ¿Qué se sigue? Entonces vamos a decir, ese mínimo como múltiplo dividido el primer denominador, ¿qué nos da? Mínimo como múltiplo dividido el primer denominador, ¿qué nos queda? Mínimo como múltiplo dividido el primer denominador, ¿qué nos va quedando hasta allí? Se cancelan los factores X menos 1 y nos queda el factor X a la 2 menos X más 1 al cuadrado. Ahora, el mínimo como múltiplo dividido este segundo denominador, ¿qué nos va quedando? Porque eso va a multiplicar con el numerador de la fracción. Mínimo como múltiplo dividido este segundo denominador. Se cancela uno de los factores cuadráticos, pero queda otro. Y queda lineal también. Entonces hay un triple producto allí. X menos 1 por X a la 2 menos X más 1. Y finalmente, el mínimo como múltiplo dividido este tercer denominador. Se cancelan completamente los términos al cuadrado y nos queda solamente el factor lineal que multiplica con ese otro término lineal. O sea, nos queda de X más E que multiplica a X menos 1. Hasta allí está claro el proceso que seguimos para sumar esas tres fracciones por el método del mínimo como múltiplo. Bien, ahora, denominadores de la fracción original y denominadores de la fracción final son los mismos. Los cancelamos y nos quedamos solamente con los numeradores de esas fracciones. O sea, que el proceso que sigue es igualar todo este numerador que es de un polinomio de grado 4 con todo este numerador que luego de aplicar productos distributivos, ¿sí? Nos va a quedar también un polinomio de grado 4, lo organizamos y hacemos lo mismo que en el caso anterior. Igualamos las constantes de los términos que tiene la misma parte literal. Eso nos va a generar un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Y ese sistema de ecuaciones con 5 ecuaciones con 5 incógnitas sí tiene solución. Se puede seguir sustitución, igualación, reducción para encontrar los valores numéricos. Una vez se conozca el valor de A, B, C, D y E, se reemplazan y esa será la descomposición en fracciones parciales de la fracción racional inicialmente dada. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, excelente. Esa era entonces la intencionalidad de la clase de hoy, que trabajáramos en las fracciones parciales, que aprendiéramos a identificar cuáles eran los procesos a seguir para transformar una expresión racional propia en sumas de expresiones más simples, todo ello en dependencia de cómo fueran los factores del denominador de la expresión racional. Les agradezco mucho por la asistencia y la participación. Nos vemos entonces en la próxima y última clase para que trabajemos en las progresiones aritméticas y geométricas. Hasta pronto.